Yo te presenté y vos ya estás operativo con Mauro, con Gustavo, con el Negro Yacumbo y para los otros temas con Maxi. Ya está. Todos esos interlocutores saben perfectamente todo. Entonces no tenemos que estar haciendo ningún tipo de locuración mágica nosotros. No, 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 no. Hay una cosa que me quiere. Quiere que mañana convoques a la comisión.